¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me des tu amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la puedes encontrar Yo no sé, ay yo no sé Yo no sé si volveré a vivir Yo no sé, ay yo no sé No he querido volver a vivir La pasión y el calor y otro amor Y de otro amor que me quieras vivir ¿Quién será? Hay quien será quien seaкивara ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo volver a vivir la pasión y el ganor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera sentir como ayer. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me des lo amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar, yo no sé, ay, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer, yo no sé, ay, yo no sé. Ay, ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será?